Ahora Eva respira aliviada, pero ni la indemnización de 30.000 euros que el Cervey Catala de la Salud debe pagarle puede borrar el sufrimiento que pasó después de que le diagnosticaran un cáncer que nunca existió. Puede que con eso tenga para pagarme la cicatriz, pero lo que han hecho con mi vida no lo paga nadie. La historia de esta mujer es sobrecogedora. Debido a un dolor abdominal, acudió al Hospital de Mollet en Barcelona. No sabían bien bien lo que tenía, pero decidieron que me iban a abrir para operarme no sé de qué, porque en ningún momento me lo dijeron. Tras la intervención se encontró con que a pesar de la cicatriz no le habían operado de nada. No había podido operarme de nada porque se supone que era tanto lo que tenía que tenía que ir a otro hospital para poder intervenirme, cinco médicos, porque era muy grande y me dijeron que tenía un tumor. Entonces comenzó su calvario. Mi mente se quedó colapsada y durante dos años no recuerdo nada de lo que pasó. O sea, yo viví la vida y esos dos años no los recuerdo. Estuve en tratamiento psicológico y con medicamento y todavía estoy. Hasta que un día descubrió que todo este sufrimiento fue en balde, ya que finalmente en otro hospital le aseguraron que no padecía ningún cáncer. Yo ya me había preparado para morirme, entonces yo tengo que prepararme para poder vivir. Así Eva nació de nuevo sabiendo que no estaba enferma, pero el daño sufrido durante esos días no podrá ser resarcido con nada.